Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones si esta es tu primera vez en la meca urbana. Te invitamos a disfrutar de nuestro contenido. Estamos en vivo desde la República Dominicana de 4 a 5 de la tarde, lunes a viernes, para que no te pierdas el en vivo. Óyete algo, me sorprendió mucho el ver a la plataforma de Spotify tomando cartas en el asunto con algo muy delicado y que siempre ha sido señalado el Alfa. El Alfa, que es un artista eventualmente en ascenso, hay que decirlo así de esta manera porque él todavía mantiene un estatus, pero ha sido víctima de muchas críticas porque él, él, lo hemos escuchado llamando a promotores para que lo pongan número uno en el octavo. Hay muchas irregularidades visualmente en las canciones de los videos de la Alfa porque son videos que tienen millones de reproducciones en tan solo 30 segundos y eso es inexplicable, ni el tipo que pegó el Gangnam Style en la vaina, ni ese tipo que tiene yo no sé cuántos millones de seguidores ahí en Corea, lo hizo de esa manera y se ha hecho muy inusual hasta llegar al punto de que hoy en día el Alfa cuenta con varias restricciones en su momento en YouTube y también JJ, hoy en día Spotify le bajó el break al Alfa, le hizo así, le apagó la luz, le tumbaron la canción, este, con énfasis, este, este, este y o este, dale para adentro, se fue, ahí, échale saliva, dale para adentro y se fue, ok, va, y bueno, el Alfa que sorprendido, dice él, y publica lo siguiente que le voy a leer aquí a continuación a usted, escucha lo que dice el Alfa en su cuenta de Instagram JJ, el Alfa publica esto que usted está viendo ahí, está observando, pero también publica lo siguiente en el caption, nunca había dicho estas palabras, estoy triste, increíble, por cierto, un equipo de piratas violaron las normas de Spotify, oye Jota, un equipo de piratas, sí, los piratas de Texas, de, 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 los piratas del Caribe, los piratas del Caribe, sí, 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 los piratas de, de, de Villacón, eh, ok, escucha aquí, increíble, por cierto, un equipo de piratas violaron las normas de Spotify y me tumbaron la canción en su mejor momento, esta era la semana más importante de la canción, porque era donde me iba a dar cuenta si llegaría al millón de streaming, eh, pero, na, pero, na, pongo todo en las manos de Dios, ahora la bajarán de los play más importantes, tanta lucha que se tomó para que la coloque, énfasis, estamos heridos hermano, dice el Alfa, eh, y vamos a agregarle esto aquí a, a los fanáticos, esto, a mí, personalmente, yo le voy a decir esto, yo como dominicano, me da pena, me da pena, Jota, Jota, ver esto que acaba de pasar con el Alfa, pero me da pena, no por el Alfa, sino de que las plataformas digitales, observen, identifiquen esto, un exponente dominicano, te voy a explicar por qué. Ya, le llegué a lo que tú quieres decir. Los piratas que dice el Alfa, los piratas que dice el Alfa, que violaron las normas de la comunidad de Spotify, ¿cuáles son las normas de comunidad? De que usted no puede violentar en su efecto la alteración de los números, o meter muchos números para elevar el volumen de streaming de la vaina, o de compartir el contenido de manera inadecuada, o de comentar, o de dar like, o de reenviar, o de hacer lo que, lo que está prohibido dentro de esas normas. Igual como en YouTube, hay normas de comunidad, de la conducta de usted en un chat, del contenido que uno crea, de la forma en como uno lo crea, de que no sea violento, de que no sea con vocabulario oxeno, Jota, Jota, de que no nos represente, ni presente imágenes explícitas. Que no fomente la violencia. Exactamente. Hay palabras claves que no se pueden mencionar en YouTube porque están baneadas. Ellos no te bloquean, no te quitan la monetización, pero te bajan las reproducciones y te bajan el efecto que tú tienes como canal. Hasta por un año te lo dan. Entonces, a mí me sorprende mucho porque esto, obvio, es malo, pero también es algo que el alfa no podía esconder porque la canción está pegada. Sí. Y la gente en Spotify, ¿qué hace? Busca la canción. Y cuando la canción no aparece, hay algo raro. No sé si tú me entiendes. Y se le va a hacer una bola de nieve al alfa, el no poder responder. Si él no hace eso, aquí todo el mundo iba... Bueno, yo todavía no estoy claro. Yo no lo creo lo que me dice el alfa, pero aquí todo el mundo sabe que el alfa utiliza estrategias para elevar, para darle levadura a ese arroz que él le echa ahí, para que crezca. Para que crezca, incrementen. Que no es que está mal, pero tú le eches levadura, tú le mandas eso a una granjita ahí de pirata y en vez de meterte 100 mil reproducciones un día, te meten 3 millones y eso es irregular. Es irregular porque, por ejemplo, las plataformas tienen un control. ¿Cuál es el control? De que Marleni está generando, qué sé yo, 100 mil reproducciones. Mensualmente, Marleni, 100 mil mensualmente. Y llega un momento que Marleni en vez de 100, está metiendo 100 millones de reproducciones. De un día para otro, Jota. No, así no. Ellos te buscan, ok. ¿Y qué pasó aquí? Pero tú tienes 10 meses en esto y en ningún momento tú ascendiste chin a chin. O sea, tú de 100 pasaste a 100 millones. Exacto. Están drásticamente. Es irregular. Entonces, esto pudo pasarle al alfa. Quizá uno de esos, ¿cómo se llama? De estos panas. De estos panas que juegan con Bote y Vaini, que tienen granja, de esos hackecitos. Le metieron demasiado view a la canción en un laxo de tiempo corto. O Spotify está utilizando una herramienta para identificar esos temas que son alterados. Es posible. ¿Me entiendes? Pero, al final de la jornada, Jota Jota, esto no solamente jode a la canción, esto jode al Spotify de Alfa. Sí, al artista le perjudica. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahora, ya no, pero en un futuro, Spotify ahora va a comenzar a analizar cada canción con yo no sé cuántos millones de reproducciones de Alfa porque hubo una irregularidad ahí con él. ¿Quién tiene Super Chai? ¿Quién tiene Super Chai? Bueno, el Super Chai lo tiene María Piñeda, que nos envía 10 dólares. ¡Saludó a María, que está activa ahí! ¿Qué dice María? Ese es el Super Chai número 10 de María, dice ahí, el Super Chai número 10 de María, en todo lo que ha colaborado con la América. Mira, te digo algo, estas son las consecuencias que el Alfa tiene que sufrir por los actos que él viene haciendo desde hace mucho tiempo. Para nadie es un secreto que siempre se ha especulado y hay fuentes que dicen que el Alfa es uno de los artistas, porque no es solo el Alfa, hay muchos, hay muchos. La mayoría. Hay muchos. Hay una lista, fíjate tú que hay hasta una lista que anda robando por ahí que hasta el nombre de Taylor Swift, de peso pluma, de artistas. Bad Bunny, tengo una lista, sí. Sí, exacto. Pero el Alfa parece que lo hace muy descaradamente. Y te digo algo, este tema está pegadísimo. Que no entiendo la necesidad de que el Alfa haga esa acción. Ajá. Porque eso en TikTok es una fiebre. Fíjate tú, es lo que dice Luis. Luis el otro día que dijo que le habían ofrecido las posibilidades de incrementar los números de la MEC urbana. No te jode, te jode. Él ha querido que su plataforma se mantenga lo más orgánica posible y yo creo que realmente eso es lo que el creador quiere, saber realmente el efecto que tiene en los seguidores. ¿Cuáles son tus seguidores reales, los orgánicos, los que sí van a consumir tu producto? Incluso él mismo se está engañando y está dudando de su talento y no creo que él tenga la necesidad de hacer ese tipo de cosas. No más que engañarse, JJ, esto es muy preocupante, señores, porque eso también puede convertirse en una avalancha en cadena. Tanto Spotify, después comienza también a haber esto Apple Music y para esos secretos que hay informes, JJ, escucha aquí que yo te estoy hablando con una cosa y con datos que están ahí ya parpables. Hay informes de plataformas que se han dedicado a revisar los números de los artistas y es obvio de que todos esos artistas que mencionó J. Taylor Swift, Bad Bunny, fulano, 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 son artistas que están utilizando estrategias para incrementar sus números. Hay unos artistas que tienen unos números ahí estúpidos, por decirlo de esta manera. Estúpidos, porque son números que ni la misma plataforma digital, cuando viene a ver lo maneja, lo maneja de un solo artista. Sí. O sea, y esto lo hacen creando granjas y que está bien porque te genera el dinero. Te leve el artista pero te genera el dinero. Pero ¿cuál es el efecto secundario? Que no es la pegada real del artista. No. No es la pegada real. Es más, una de las artistas más reproducidas en estos últimos años es Taylor Swift, ¿verdad, Jota? Sí, correcto. Pregúntenle a la manera si sabe una canción de Taylor Swift. No. Yo mismo no me sé una canción de Taylor Swift. Yo la puedo botar la diága porque me gusta el show, tú sabes, el performance, que vea baila, pero no sabe. ¿Verdad? Y eso es igual lo que sucede ahora. Yo entiendo de que el alfa, el alfa en este momento debe sentar cabeza porque no es una ni dos las veces que nosotros vemos que el alfa lanza una canción y en menos de tres minutos ya tiene un millón de views. En media hora. Un millón de views. Es un descarado porque puede hacer eso también. Pero lo más importante de eso que tiene el millón de views, mil likes y tiene 700 comentarios. Sí. De un millón. Y cuidado, cuando menos llegaría 200. Porque hemos visto por lo menos artistas. Te recuerdo cuando Yailin sacó la canción mía que en menos de 24 horas llegó un millón de reproducciones. Pero 24 horas. Pero sabemos que estaba el efecto catalella que la gente quería ver. Sabemos que está ese efecto. Pero ni Carol, que es la artista femenina número uno en Latinoamérica, tiene, o sea, le cuesta, o sea, sus músicas tienen un proceso. toman su tiempo. Bueno, ahí está el alfa, señores, cabizbajo, triste. Esto es muy penoso porque el tema estaba bien, orgánico, no, y el tema estaba bien. Me duele más énfasis. Pero el alfa, señores, el alfa tiene esa mala maña, esa mala maña, eso que yo tenía, tiene esa mala maña y lo ha implementado. Incluso, hemos escuchado conversaciones del alfa hablando con promotores que le han filtrado notas de voz al alfa y llamadas grabadas al alfa, donde él dice que él quiere estar número uno en tal top y que lo pongan aquí. Y que aquí tengas hasta artista. Exacto, entonces se sabe de que se utiliza esa estrategia. Lamentable, la canción no va a dejar de sonar aquí en República Dominicana, no creo que en TikTok, pero sí, esto me dice a mí que las plataformas digitales están tomando cartas en el asunto para evitar de que le influen los números. Claro, porque son un negocio y ellos pierden, Luis. Y creo que está bien. No tanto que pierden, sino que pierden credibilidad, porque el dinero que se genera en la plataforma, aparte de la regalía que le tocan por las reproducciones, es también por los anuncios de la plataforma. Entonces, tú estás ofreciendo una plataforma que los números son irreales. Tú le estás cobrando a un cliente por algo que realmente no es lo que tú estás ofreciendo. Porque tú crees que esos bots que están ahí, por ejemplo, se puede tener el estudio que yo he visto, yo he visto con mis ojos lo que es una granja de bots. Yo he querido, yo he querido y yo he preguntado, o sea, sí, yo he preguntado, de verdad. Bueno, imagínate, imagínate esa pared, esa pared y esa pared llena de teléfonos. Y al mismo momento dale para allá. Ya ahora la vaina está diferente. Ahora la vaina es que ellos compran una computadora de multi, multi, ¿cómo se llama esto? La idea es que ellos compran una computadora donde pueden, oye lo que le hacen, para evitar todas esas pantallitas, le sacan la tarjeta de las configuraciones al teléfono, la conectan vía USB, o sea, yo debarato mi teléfono, saco la computadora que está adentro, la conecto, y ya la pongo ahí con una computadora. Y en la computadora yo tengo toda la pantalla de los teléfonos. Ok. Y ya ahí yo no tengo que estar con ese teléfono enganchado. Pero las tienes todas en una... Es un solo dispositivo, exacto. Ahora ellos los que manejan una pantalla grande es toda esa pantallita. Pam, 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 creo que son de a 20 y 30 a los cabezotes de esa computadora. Yo quisiera, yo he preguntado, ¿tú sabes de grande y me han dicho... No, los granjeros nunca te van a decir dónde hay. No, no, porque es algo que es algo muy pero muy confidencial por el nivel de violaciones a derechos de autor y de vain y de comunidad que son... Spotify sabe de una vaina así aquí, de una sola. Y se cae, se cae, Jota, porque tú le estás haciendo trampa a esa plataforma. a esa empresa. Ah, si ellos lo contabilizan, tengo que dar un tutorial de cómo funciona eso, porque eso tampoco tiene que tú enganchar el teléfono y conectar alguna red. Eso tiene una ciencia. Eso tiene tres vainas y tres pasos diferentes que tú tienes que hacer. Bueno, interesante. Entiendes, pero bueno, una mala noticia que a la misma vez espero de que el Alfa tome, recapacite, coja cabeza, mi hijo, de que esos paquetes y esos bultos, todo el mundo sabe, está claro, ya mire, Spotify te tiene que estar tomando de qué tema a ti. A este nivel. Olvídate del tema, la vergüenza más grande es esa. Y yo no estoy diciendo de que se llame directamente el Alfa, porque en muchas ocasiones ya es un servicio pago. El Alfa ni tiene que ver con eso. Eso es que yo tengo a Jota. Jota, ¿qué es lo que? Por ejemplo, como dice Jota, Jota quiere trabajar una vaina. Ah, mira, yo tengo un chamo que esto y esto y esto, y hay un intermediario. Pero para yo no ligarme, yo digo que eso lo hizo Jota, lo que hizo el Alfa. Ay, que unos piratas. Oye, tantos artistas que hay, tanta cuenta de Spotify que hay, qué coincidencia que con el Alfa hicieron eso. y te digo algo es lamentable porque es que el tema está sonando solo y el tema es pegajoso y el tema tiene como que la esencia que por lo menos en TikTok gusta, o sea, de poder bailarlo, de poder hacerle challenge, pero imagínate. Recuerde suscribirse, activar la campanita, no se mueven, estamos en la Meca Urbana. Yaelin Bizarra de nuevo, le di la visa de trabajo Jota, la Bizarra a la loca, te cuento eso en breve, vete mano, está en la Meca. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.